Este es el cargador de emergencia y es el que trae el carro cuando compre el Cybertruck es la que me vendieron pero esta se tarda hasta 12 horas por una carga al 90% 10 a 10 y media pero ahora vamos a tener que instalar la nueva esta vamos a ver a ver cuánto se va a tardar y me dijeron de que vamos a ver un vídeo cómo vas a instalar el cargador y ahora se los voy a mostrar después de haber escarbado vamos a empezar con este tubo y para no usar codo simplemente la vamos a doblar esta simplemente la tenemos que calentar y no quemar y si te pasas de calentarla y se pone café ya no sirve los cables que vamos a usar para esto va a ser un número 6 y le vamos a poner un breaker o pastilla de 50 amperios en la mayoría de los casos cuando compras el cable viene el blanco y el negro pero para seguir los códigos de colores y para que tengan una idea que estos dos cables son calientes al cable blanco le tuve que poner cinta aislada rojo pasamos el tubo pero vamos a echar el agua para limpiarla por si le entró tierra como los tubos los vamos a pegar por secciones no nos va a costar meter el cable y aquí solo necesitamos dos calientes el negro y el rojo este es blanco pero así viene pero nomás le puse el tape para que ustedes vean que vamos a seguir los códigos de colores por decir y el neutral solo en este espacio vamos a hacerle esta maniobra porque este tubo ya tiene dos dobleces y para evitarme problemas estos tubos lo compré de una pulgada para que los cables pasen sin ninguna dificultad cada tubo de estos son de 10 pies para las personas que tienen duda cuánto vale este cargador y está alrededor de 500 dólares y si esto es otro gasto como ya saben para todas las cosas que necesitamos hay que gastarle lo más importante es que puedo hacerlo y no tengo que gastar extra y lo más importante es que hay muchas personas que están haciendo mucho dinero solo con instalar estos cargadores la mayoría de los que se encargan de hacer esto se tardan simplemente dos horas conozco a personas que instalan hasta cuatro cargadores al día algunos cobran el mínimo para instalar esto desde 300 dólares hasta 500 y recuerden que estos son máximo dos horas pero 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 hay personas que solo quieren que sean personas certificadas para poder instalar estas al final de todo no se necesita una persona certificada simplemente que sea electricista con eso es más que suficiente no es cosa del otro mundo simplemente son instalar tres cables que ahora lo vamos a ver cómo se instalan estas el máximo conector que podemos poner a esta es de una pulgada cuando se instalan 240 voltios en algunas ocasiones se necesita instalar el neutral que viene siendo el cable blanco pero en este caso no la necesitamos solo necesitamos los dos calientes y estas pueden ir donde sea exceptuando el verde que esta tiene un lugar específico a diferencia de los dos calientes puedes conectarlo en donde sea porque son línea 1 y línea 2 mientras estaba conectando los cables mi compañero seguía instalando los tubos el último paso que queda es ponerle los cuatro tornillos dos de la parte de arriba y dos de la parte de abajo para correr los cables en este caso había de dos maneras la pude haber corrido sobre la casa pero como hace poco construí esta pared y no la he terminado simplemente se me hizo fácil hacerla en este espacio este panel de electricidad la tengo que cambiar muy pronto y ya sé lo que me van a decir es tu casa deberías arreglarla pero es donde menos tenemos tiempo se nos acabó el tape rojo y ya no alcanzó a venir hasta aquí pero aquí tenemos el negro y el blanco y tenemos el breaker de 50 amperios y les digo que no importa donde vayan porque son dos calientes y ya tenemos el cargador en verde eso quiere decir que está bien solo que vamos a intentar para ver como va a cargar y en cuanto tiempo va a cargar el Cybertruck y estamos tratando de extenderlo más que se pueda cable porque como estamos trabajando aquí siempre le presionamos aquí ábrete si se pone en verde es porque está bien y si se pone en rosado es porque está mal y vamos a ver en cuanto tiempo va a cargar porque les digo con la otra tarda de 10 a 11 horas y con esta va a estar mucho mejor 3 horas 35 minutos pero cuanto por ciento tenemos 64% ponle que sean 8 horas la puse al 90% porque siempre la llevo al 90% no al 80% porque ya no vuelvo a la casa y voy a esperar a que se descargue mañana o pasado para que les dé un mejor dato pero ahora 3 horas no está nada mal no está nada mal 30% en 3 horas casi por 10% una hora pero vamos a intentar a ver como va a estar